Quietos. Y... ¡Acción! Vale, cortamos. Hacemos una más. Ahora esta información está bien, pero intenta que el... jamare este que haces con la boca, que es divertido, pero intenta hacerlo un poquito menos. No sé qué quieres decir con jamare. Bueno, ¿eso qué haces con la boca? Siento que nos vamos demasiado a un registro demasiado de tele. Vamos a intentar estar en la zona adecuada y ahí es cuando no hay que explicar nada. Miguel, ¿por qué no te pones tú un momento y le enseñamos a ver por dónde podría ir un poco la acción? Podría haber una hora y media de esto solo. Se lo dije el otro día a tu mujer, que para mí... O sea, no soy gay ni nada, pero me pareces como un hombre guapo. Para mí esto es la definición de un hombre guapo. Antes de que cambiemos de set, estaría bien que hiciéramos aquí unos cuantos disparos. ¿Cómo que hayan más disparos? Porque para el tráiler eso vende mucho. Hay muchas películas que luego en la escena no sale, pero en el tráiler sí sale. O sea, quiero decir, a nivel de producción, lo importante es vender... Pero tú no estás pidiendo más disparos. Cuando sacas tú puedes disparar más veces. Es que me dijo que a lo mejor se quitaba la escena de acción. No se quita la escena de acción. Bueno, pues que no se quiten. Estamos todos haciendo la misma peli. Ahora, vamos a hacer un poco más. ¡No se quita la escena de acción! Lo que no se quita la escena de acción. Lo que no se quita la escena de acción. Gracias.